Bueno, vamos a hacer el resumen de la primera partida del campeonato del mundo. La verdad es que muchos esperábamos con ganas este match, pero esta primera partida ha dejado todo por ver, porque ha sido una partida corta, con una repetición de jugadas, pero ha aportado algunas ideas interesantes que ahora tanto Ernesto como yo intentaremos desglosar en este breve análisis. Bueno, como podemos ver en las primeras jugadas, Carlsen ha decidido por un orden irregular, ¿no Ernesto? Sí, en principio todo esperábamos, pues, o la jugada 1-D4 o la jugada 1-E4. Carlsen optó por hacer caballo F3, que nunca anteriormente la había empleado en sus partidas contra Anand, y bueno, pensamos que a pesar de jugar la jugada 1-Caballo F3, pues todo iba a transponer a alguna posición más o menos, podríamos llamar, entre comillas, crítica, pero luego nos llevamos la sorpresa de que la partida fue un doble fianchetto súper sólido, y bueno, no entramos en algunos caminos súper poblados de partidas, ¿no? Sí, exacto, tras las primeras jugadas ha quedado planteada una posición muy sólida, donde, si nos fijamos, Anand simplemente, ahí Anand, Carlsen simplemente ha buscado el desarrollo de sus piezas, quizás con el objetivo de tener una partida larga, donde pudiera apretar, hacer valer su fuerza física, su mejor aguante en las partidas, él es especialista en partidas largas y realmente, y realmente, pues ir apretando poco a poco a su rival, pero no le ha salido como él le hubiera gustado, ¿no? Tras las primeras jugadas ya hemos visto rápidamente que las negras han igualado cómodamente la partida, diría yo. Sí, la verdad que Anand muy bien en la elección, me ha parecido una línea sólida, y que además no le ha comprometido para nada, ¿no? Sí, 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 exacto, parece que venía bien preparado, ¿no? Ahora alcanzamos el primer, quizás, momento crítico, aquí las blancas han jugado con C4, una jugada normal, y las negras han respondido con caballo BD7, también hemos visto, y ha comentado Ernesto en directo, que caballo BD4 era otra alternativa que se había usado, y esta es la posición crítica, ¿no, Ernesto? Aquí las blancas tienen que decidir qué hacen. Sí, una vez vista la partida, y también atendiendo a la base de datos, me parece que Anand ha jugado bastante preciso la jugada caballo BD7, porque en algunas ocasiones, pues, podríamos decir que otros jugadores de bastante talla, pues, habían empleado ya directamente caballo BD4, pero sin embargo, Anand espera con caballo BD7, sin decidir la jugada caballo BD4, y me parece que es un orden, me atrevería a decir, un poquito más exacto, ¿eh? Sí, sí, es más que posible, ¿no? Porque aquí hay que, como hemos visto, por la partida de Anand hay que andar con mucho cuidado. En este momento, las blancas tienen que decidir qué hacen con su caballo de C3, y quizás, después de esta partida, no sería extraño ver que la mayoría de jugadores prefieren desarrollarlo por D2, tras el caballo BD7, buscar la casilla de D2. ¿Por qué? Pues, bueno, de esta manera, las blancas soportan C4, que ya veremos lo que ha pasado en las siguientes jugadas, y, bueno, pueden completar su desarrollo, aunque, por otro lado, parece muy inofensivo, realmente, ¿eh? Las negras disponen del caballo E4 habitual, incluso maniobras en el flanco de dama, como puede ser Torre C8 o Torre 8, jugadas de espera útiles, y la verdad es que las piezas blancas no presionan el centro enemigo, ¿no, Ernesto? Sí, yo comentaba esto, ¿no?, anteriormente, que quizás me parece mucho más preciso el caballo BD7, esperando a que el blanco decida su caballo. Si caballo C3, veremos lo que ha ocurrido, y si caballo BD2, quizás caballo E4. Quizás esto es un diálogo súper exacto, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea, creo yo, ¿no? Sí, el orden preciso de las negras, ¿no? Bueno, tras caballo C3, la verdad es que, Ana, nos ha sorprendido, ¿no? Se ha comentado por el chat que uno de los usuarios recomendaba una idea interesante con D por C4. Aquí hemos visto que, según la base de datos, la jugada principal de las negras era caballo E4, y en este caso, pues, las blancas en alguna partida habían jugado con caballo H4, molestando sobre F5 y sobre E4. Pero, no, no, el plan de las negras de Ana ha sido realmente muy duro. O sea, tras el cambio C4 y meter presión con el caballo B6 al peón C4, de repente, Carlsen se ha encontrado con una presión muy incómoda. Sí, rápidamente, podríamos llamar así, castigamos la colocación del caballo en C3, y utilizamos la jugada D por C4, no tan empleada, pero parece súper efectiva, parece la jugada más contundente, bien por Ana en cuanto a la apertura, y directamente empieza la presión al punto C4. Y aquí el blanco tiene ahora una situación, como bien comentas, Oscar, estoy de acuerdo, bastante comprometida, porque defiendo el peón, avanzo y genero casillas, ya empiezan las dudas para las blancas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? El peón de C4 es débil y no es fácil sostenerlo. Creo que hemos analizado que si las blancas, por ejemplo, intentaban dama B3, jugada por otro lado aparentemente normal, presionamos B7, amenazamos C5, de repente todo converge sobre el punto C4 y las blancas tienen problemas, tienen problemas para sostenerlo, porque fijémonos también que la dama está presionando el otro, el de D4, ¿no? Indirectamente el alfil de G7 también hace esa función, y de repente los peones, el centro blanco no es estable, no se aguanta, no se sostiene, y eso es lo que permite que el plan realizado por Anand sea realmente molesto, ¿no? O sea, no permite a las blancas potenciar su juego en el centro, digamos. Sí, rápidamente la presión al punto C4, con la idea TxC, caballo B6, alfil E6, todas las jugadas golpeando sobre el peón de C4, y parece que todo está en orden, ¿no? Esta es la idea que nos deja esta partida interesante, ¿no? Sí, bueno, Carlsen se ha visto obligado a continuar con C5, lo que ha permitido a las negras ocupar la casilla débil, ¿no? Recordemos que el objetivo de caballo B6 no es tanto comer el peón de C4, sino ocupar esa casilla. La casilla es lo que es débil, no el peón. Entonces, una vez el caballo llega a esta casilla, las blancas tienen muchos problemas. En directo hemos dubtado entre dos opciones, dama B3 o alfil C1. Bueno, a mí me parecía evidente que las blancas retirarían el alfil a C1, porque esto de dejarse cambiar la pareja de alfiles no podía ser del agrado de Carlsen, y bueno, así ha sido, ¿no? Pero bueno, podemos comentar un poco D3, Ernesto, que creo ha dejado a las negras, bueno, dejaba a las negras también con buenas alternativas. Claro, tras la jugada C5, como bien comentas, todas las casillas, tanto C4, como D5, como E4, vemos como las negras, tanto con su caballo de F6, están controlando la casilla D5 y E4. El alfil de F5 muy bien controla E4. También no nos podemos olvidar que controla un posible torre B1, que en el futuro podría molestar el peón retrasado en B7. Y por supuesto, ese caballo situado en C4 deja prácticamente todas las casillas blancas de importancia bastante bien controladas. Y esto creo que al negro le da suficiente para tener una posición adecuada. Si dama B3, creo recordar que comentábamos que tanto caballo por B2 como alfil E6 eran interesantes, ¿no, Oscar? Sí, sí, sí. Y creo que también recordar que B5 era interesante, ¿no? Inclusive B5, ¿no? Sí, incluyendo B5, sí. Aquí había muchas jugadas interesantes. Por supuesto caballo por B2 también. O sea, quedarte directamente con la pareja de alfiles y me suena que torre B8 para romper con B6 inmediatamente era otra posición sana para las negras, ¿no? Pareja de alfiles, ninguna debilidad y, como has dicho, el control central de las casillas blancas y diversas opciones de ruptura, ¿no? Bien, pues eso ha dejado a Carlsen sin muchas opciones, ¿no? O sea, a jugar alfil C1 como la principal alternativa. Y en este momento había un increíble abanico de posibilidades, ¿no, Ernesto? Aquí hemos mirado muchas, creo, para las negras. Sí, es curioso porque da la sensación como Carlsen intenta buscar algo, pero de repente se encuentra en una posición en la que tiene que hacer alfil C1 si quiere dar algo de vida a esta posición. Pero aún así teníamos muchísimas jugadas atractivas, ¿no? Después de alfil C1, de hecho, creo que mientras pensaba un poquito Carlsen en la partida si hacer alfil C1 o dama B3, nosotros estábamos examinando que tras alfil C1 el negro tenía varias opciones atractivas. Una era dama A5, que ponía en problemas el caballo de C3. Otra nos pareció E5, también interesante, que dinamitaba toda la estructura central. Y, por supuesto, los dos saltos de caballo, tanto caballo D5 como caballo E4. Fijaros que el negro tiene cuatro opciones, todas jugables y todas interesantes, lo cual quiere decir que la posición negra, bueno, no tiene demasiados problemas. Una situación en la que las negras pueden optar por cuatro jugadas, que ninguna de ellas le generan una situación de problemas, así que llegamos más o menos a la conclusión de que la posición negra era bastante buena, ¿no? Exacto, aquí Anand tenía que sentirse muy a gusto, ¿no? Se ha solventado los problemas de la apertura en la primera partida del Mundial. Tiene cuatro jugadas razonables para elegir, unas más sólidas que otras, por supuesto, pero todas dentro de un plan estratégico de control de las casillas centrales y de minar la estructura blanca. Vamos, yo creo que esto es casi un sueño, ¿no? Teniendo en cuenta que delante tiene un jugador como Carlsen, de los que le gusta apretar y jugar, aquí Anand tenía que estar realmente muy satisfecho con su elección, ¿no? Y bueno, al final ha elegido una de estas jugadas sólidas, ¿no? Quizá la que más, no sé, caballo de cinco. Que a ver, es una jugada lógica, se mantiene en el centro, presiona c3, tiene muchas ventajas, abre el juego del alfil de g7, permite incluso soñar con la ruptura de cinco, y vemos cómo todas las piezas negras convergen sobre el centro y el blanco tiene problemas para aguantarlo cómodamente, ¿no? Sí, de hecho aquí, tras caballo de cinco, comentábamos que el negro directamente ya ejerce una presión sobre el punto c3, y una vez más, es el blanco el que tiene que decidir en una situación comprometida. Al contrario de que las negras, que tienen varias posibilidades y todas son atractivas, el blanco se encuentra un poco ahí limitado, ¿no? Decíamos que aquí, tras caballo de cinco, la presión en c3 era fuerte, y valorábamos si defender con dama b3 el caballo o simplemente eliminar el caballo de cinco. Nos pareció que caballo por d5, pues era un poco inofensiva, ya que las negras como mínimo podían retomar y la posición nos parecía bastante sana, ¿no? Sí, recuerdo que tras peón por d5 comentábamos que en algún momento dado las negras iban a jugar con b6, quizás con torre c8 también, y si comparamos la posición, aunque las blancas hagan al f4, que el flanco de rey parece prácticamente simétrico, claro, la diferencia estriba en la colocación de los dos caballos, ¿no? El de f4 en activo, el de f3 pasivo, y las opciones de ruptura de las negras, que d6 es inmediata, ¿no? Por ese motivo hemos descartado que quizás Kalsen entraría aquí, pero aquí para luchar para tablas, evidentemente, ¿no? Sí, sí, había otra opción que analizamos también, que fue intentar jugar táctico con un dama a4, que en algún momento dado se propuso a través del chat, pero vimos que fallaba de manera táctica por caballo por c3, dama por c4, y ahora el caballo, especulando con los dobles sobre las casillas en eros, sobre g1 y d4, existía la variante al fil por d4, que era bastante curiosa. Podemos ver que caballo por d4, dama por d4, las negras ganan un peón, gracias al doble, y por otro lado, si las blancas intentaran al fil b2, para desestabilizar o intentar atrapar las piezas negras, quizás hay más opciones, pero una sencilla parecía al fil e6, ¿no? Atacando a la dama, la dama vemos que tiene que seguir protegiendo e2, y tras dama d3 simplemente al fil g7 encarando damas, y evitando así al fil por c3. Pero todo esto limitaba mucho las opciones de Kalsen, y al final, pues tuvo que conformarse, ¿no, Ernesto?, con dama b3. Exacto. Optó por la jugada tranquila, dama b3 sosteniendo el caballo c3, y al mismo tiempo presionando el caballo c4, pero claro, también, también ya aquí apreciamos, con la ayuda de un usuario a través del chat, que el negro si quería, tenía la secuencia que ocurrió más tarde en la partida, ¿no? Claro, el riesgo de dama b3 es que si Anand quería repetir jugadas con caballo c5, que es lo que al final pasó en la partida, pues Kalsen no podía hacer nada por evitarlo. Vemos que la dama tiene que sostener el caballo de c3, por lo tanto, la dama solo dispone de las casillas b2 o a3 para protegerlo, lo que permite la repetición de jugadas, como al final ha sido, ¿no? La verdad es que tras dama a3, era Anand el que debía elegir. O sea, Anand debía decidir si repetía jugadas o si buscaba algo más, ¿no, Ernesto? Y bueno, aquí nos quedamos con las ganas de ver si Anand hubiera continuado, qué habría pasado, ¿no? Exacto, para intentar buscar algo decíamos que teníamos la jugada b6, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿verdad? Exacto, sí, la ruptura inmediata parecía lo más lógico, ¿no? Se sostiene el caballo de a5 y se pone presión sobre c5, ¿no? Y mantienes un poco... De hecho, las negras incluso pueden retrasar la repetición de jugadas, que seguirían pudiendo hacerla en función de la jugada de las blancas, ¿no? Exacto. Si el negro quiere continuar con la partida, esta nos parecía la opción más interesante. Pero claro, en la ronda número uno, pues con negras y simplemente hacer una repetición rápida, sin sufrir absolutamente nada, pues también era bastante atractivo. Y era lo que me imagino que Anand ha pensado. Tengo negras sin prácticamente ningún sufrimiento. Te neutralizo, hago tablas y demuestro de que, bueno, no me vas a hacer mucho daño con las piezas blancas y luego yo con blancas intentaré hacerte algo de cosquillas. Me imagino que ese fue el pensamiento de Anand. Me hubiera gustado ver esta misma posición un poco con el match más avanzado para determinar ahí esta decisión y ver qué hubiera elegido Anand en ese caso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? La ronda número uno, un poquito de contacto y ambos jugadores han puesto sus cartas sobre la mesa. En este caso, si me tuviera que decantar por alguien, diría que Anand, ya que juega con las piezas negras, pues quizás se ha llevado un poquito el gato al agua psicológicamente, ¿no? En este sentido, ¿no? Claro, es una primera partida y las primeras partidas ya sabemos que marcan, ¿no? O sea, a veces, bueno, los dos jugadores quieren un poco marcar su terreno, ¿no? Anand es el campeón del mundo y parece que le ha dicho eso, ¿no? Le han mandado una señal a Kalsen diciendo, bueno, como sigas jugando así no me vas a hacer ni cosquillas, hago tablas cuando quiero y si en algún momento dado me interesa, ya seguiré jugando, ¿no? Yo no veo mal la decisión de que haya aceptado las tablas, ¿no? Es decir, es la primera partida y es de tanteo, ¿no? Creo que eso condicione todo el match y sigo creyendo que el match va a ser muy interesante, ¿no? Lo digo porque estoy seguro de que tras estas tablas apreciarán también los típicos comentarios de que, bueno, oh, pero bueno, si ya empezamos así, este match no promete nada, no sé qué. Pero bueno, todos esos mensajes a veces son también de gente que no tiene ganas de disfrutar del match, ¿no? Yo espero y confío en que esto va a ser muy interesante y que todo va a empezar una ronda más tarde, aunque la primera ronda ya ha marcado un poco los acontecimientos. Exacto. Yo me imagino que Karsen, pues, que quería luchar esta partida, lógicamente con Blancas e intentar llevarse el punto. Pero se ha encontrado con que la elección de su apertura directamente ha sido, vamos a decir de esta manera, castigada por Anand con esta secuencia que hemos observado en el tablero de por C4, caballo B6, golpeando el punto C4. Y, claro, una vez teniendo esa posición en el tablero es cuando ha visto que no ha sacado nada de ventaja, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No creo que Karsen quisiera buscar este tipo de posiciones donde el rival le puede repetir si quiere o le puede... Sí, sí, exacto. ... pasar de intentar hacer cosquillas, ¿no? Pero se ha encontrado con ella, ¿no? No era una situación deseada, lógicamente. Pues bueno, pues nada, pues con esto despediremos esta primera ronda y espero que disfruten con los comentarios de este vídeo de la primera partida y que, bueno, y esperemos que las próximas partidas satisfagan las ganas que tenemos todos de disfrutar de un buen match, ¿no, Ernesto? Estoy seguro que las siguientes partidas las tendremos un poquito más calentitas y podremos, pues, quizás disfrutar un poquito más. Aunque, como ya digo, me ha parecido muy interesante la aportación en cuanto a la apertura de Anand. Y, bueno, pues nada, ha sido un placer para mí compartir esta jornada contigo, Óscar. He disfrutado muchísimo y con todos ustedes a través del chat. Espero y os deseo que las siguientes jornadas, pues, disfrutéis muchísimo. Y mañana te seguiré, Óscar. Te seguiré mañana. Pues venga, mañana más. Ronda 2. Un saludo a todos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!